Nació y conoció el abandono Un llanto alertó a los vecinos La dejaron en una bolsa con una carta Y el amor de sus padres Así es, vamos a conocer más detalles sobre este abandono Una pequeñita recién nacida vestida de rojo Fue dejada en un mesón en la zona La Joya de Cochabamba Lo que impresiona es que dentro de esta bolsa de mercado Y donde estaba la bebé había una carta Pero qué decía esta carta y qué es lo que pide la madre Escuchemos Mira un bebé está llorando me dijo Hemos llegado hasta el barrio de La Joya en la zona sur de Cochabamba Hoy por la madrugada una mamá habría llegado hasta este lugar Y sobre este mesón metálico habría abandonado a su recién nacida Dentro de una bolsa de mercado Un joven me llamó Señora, señora, ven a ver Qué cosa, qué habrá pasado Yo me estoy mirando Cuando me he ido Mira un bebé está llorando me dijo Cuando había estado una bolsa Sobre la mesa había estado Un bebé En la bolsa del mercado Ese de diutes En eso había estado La bolsa fue dejada en este sector Estaba tan solo 60 centímetros de un canal de riego Afortunadamente los vecinos oyeron el llanto de la bebé Cuando yo me he acercado En un marzo con su monito Así sí estaba Ay, qué pena Sí, ahorita estaba Le he tapado Así sí le he tapado Porque frío estaba haciendo en la mañana Frío y entonces aire Para que no tome el aire frío Entonces ahí estaba Por seis de la mañana Ya se ve que hay gente que al cruzar las calles Miran pero observan y se van Noña Rosita ¿Qué ha sentido usted Cuando ha agarrado en sus brazos a la bebita? Mucho Nunca no se ve la así Miraba pena Tras el hallazgo La recién nacida Fue trasladada por efectivos policiales Hasta el hospital del sur Donde ahora se encuentra internada Nació y conoció el abandono Tan frágil, tan pequeñita Tan indefensa A horas nada más de haber nacido Fue abandonada Pero quien lo hizo dejó esta carta Mire Mi marido me mata Si no lo dejo Por favor Yo sé que va a estar O va a llegar A mejores manos Ahí está Mire Nació hoy Hoy día A las 7.14 am Póngale el nombre de Luna Xiomara Dice Suponemos que la mamá La mamá es quien ha escrito esto Pero Hay formas Se puede pedir ayuda Pero dejar A tu bebé A tu abuita A tu hijita No es la solución Con tu corazón lo hace Y donde está el papá También la pregunta Ahora Que sucede con el estado de salud De esta pequeñita Que dicen los médicos Porque ha sido trasladada Al hospital del sur La paciente femenina Ingresó al hospital A las 7 y 5 de la mañana Vino bastante fría Y bueno La atendieron Y ahorita está bastante estable ¿Estaba con el cordón umbilical? Si estaba con el cordón umbilical Amarrado con una Con un hilo de gangocho Estaba en un mismo gangocho Dentro de gangocho mismo Y con un cartel En el mismo ¿Tenía minutos de nacida? La verdad Eso Tal vez ha sido Entre una hora Dos horas antes De lo que De lo que se le encontró Y vino al hospital ¿Eso no hace? Con dos Doscientos treinta gramos La paciente está estable Se le va a dar Entre el día y mañana Están descartando Cualquier tipo de De patología Y demás cosas Con los laboratorios Y los estudios correspondientes Para que la paciente Esté en perfectas condiciones Y sea adaptada ¿Lleva autosicna psicotérmica? No Lleva un poquito fría Pero como dijo La pediatra La atendió inmediatamente Y la pudo estabilizar Inmediatamente Sin ningún problema Y la directora Del SLIM En Cochabamba Llegó con ayuda Para esta bebé Resignacida Pero también Exhortó a la madre A que pueda Recuperar A la pequeña Somara Nosotros Como defensoría Vamos a ver Todos los medios Para que esta mamá Pueda aparecer El contexto de la nota Es relativamente claro Si está sufriendo Alguna situación Depresión Maltrato Por parte del progenitor Amenazas Decirle que cuenta Con nosotros Con la Con la defensoría Con la dirección de género Parte del municipio Ustedes saben muy bien Que en todo tipo De circunstancias Nosotros acogemos A las mujeres Y estamos dispuestos A acogerla a ella Juntamente con esta bebecita Que acaba de Venir al mundo Y que ella ya se llama Luna Siomara Por el momento Nosotros como dirección De género Perteneciente al municipio Hemos llegado Con todo lo que los médicos Dicen que es urgente No los pañalitos La ropita La leche Las toallitas húmedas La mamadera Fiona Para que ella no le falte Absolutamente nada Mientras logramos Hacer que esta mamá Se anime a buscarnos Y lo vuelvo a resaltar Donde estés Búscanos Nosotros te vamos a ayudar En todo lo que tú requieres Donde estés Donde estés Donde estés Donde estés Gracias.